Carla Mejía nos tiene información actualizada de cuál es la situación del hogar para ancianos San Vicente de Paul que desde ayer inició su cuarentena. Bueno, sabemos la situación difícil que están pasando los guatemaltecos por esta pandemia desde el año pasado y hay lugares donde han tratado de cuidarse, sobre todo cuando trabajan con las personas de la tercera edad. Pero hay un lugar que está pasando momentos difíciles. Este lugar es en San Vicente de Paul, donde nos han alertado que están tratando de prevenir que estas personas se contagien del COVID-19. Pero ahora pasó una situación complicada que vamos a entrevistar a Naité por medio de la vía telefónica porque ella está arreglando este asunto, está haciendo unas diligencias. Entonces nos va a comentar qué es lo que está pasando. Naité, cuéntenos qué es lo que sucedió, cómo están tratando ustedes el tema y qué es lo que necesitan también. Muchas gracias. Le comento que el día sábado vimos que estaban unas personas enfermas. Entonces llamamos al Ministerio de Salud, nos llegaron a atender muy bien, nos hicieron pruebas y resultaron 25 ancianos enfermos, de los cuales ya 5 salieron adelante y quedan 20 ancianos que todavía están, gracias a Dios, levemente enfermos. Se les estaba monitoreando y cuidando muy bien, con todo el cariño, como nos enseñó San Vicente de Paul, que no solo es dar medicina, sino que es dar medicina con mucho cariño de la mano de Dios. Entonces, ahorita la gran necesidad que tenemos es el material para los empleados que los están atendiendo porque no tenemos patas desechables ni guantes desechables suficientes para poder seguir atendiéndolos. Y por eso es que estamos pidiendo a la audiencia que si nos pueden ayudar. ¿Cómo están ellos? Queremos saber cómo están las personas de la tercera edad que están con ustedes, si ellos se sienten bien. O sea, menciona que no tienen el problema tan delicado de salud, pero ¿cómo se sienten ellos con esta situación? Si saben lo que está pasando. ...que están sanos, que estén relajados, que no los estén llamando, que si hay alguien enfermo, entonces ellos van a comenzar a sufrir mentalmente la enfermedad. Ahorita están todos muy bien cuidados y los que están enfermitos, están con enfermedad grave, siendo monitoreados todo el tiempo, dándoles su buena comida para que se se sienten bien, porque si están bien alimentados van a poder sufrir mentalmente, ¿verdad? Pero tenemos 80, muy tantos, muy, muy tantos, por la gracia de Dios. Como ustedes escucharon, son 80 que permanecen bien en su estado de salud, pero 5 que estuvieron complicadas y 20 que están siendo monitoreadas. Recordemos que cuando empezó esto del virus, se habló en un principio que había que cuidar a las personas, a los adultos mayores, porque ellos podrían ser más vulnerables a esta situación, a complicaciones en cuanto al COVID-19. La situación es compleja para ellos y por eso es que ahora necesitan de su ayuda. Gracias.